Vamos a irnos al alcalde más joven elegido, tiene 23 años y va a dirigir Villa El Salvador. Su apellido es conocido, ojo, mejor lo conocemos y regresamos. El más joven de los alcaldes en todo el Perú. Kevin Iñigo, a sus 23 años, es el electo alcalde de Villa El Salvador. Distrito de Villa El Salvador, distrito histórico. Vamos con Iñigo, que es de Perú, Patria Segura, con 30.6%. ¿Cómo así una persona de 23 años quiere asumir ese reto tan importante de ser alcalde? Creo que los jóvenes en general tenemos que participar en política. Y bueno, personalmente lo he decidido porque creo que es necesario seguir con el avance en mi distrito y con el desarrollo. Y será el sucesor de su propio hermano, Guido Iñigo, quien además postuló a la alcaldía de Villa María del Triunfo. Y pese a tener una tacha del Jurado Nacional de Elecciones, al no aceptarse su domicilio doble, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, ganó por amplia mayoría en estas elecciones. Que su hermano, siendo tachado, ha ocupado el primer lugar, ¿no? En Villa María del Triunfo. Sí, eso es fruto del gran respaldo que él tiene por el trabajo que viene realizando. No por nada creo que los vecinos eligen a una autoridad. Felicidades con el dinero que ahora ha tenido. Los padres de los hermanos Iñigo provienen de Apurímac, quienes se dedicaron a la agricultura. Y ahora, en la nueva generación, está dispuesta a dejar huella en la política. Yo creo que se ha avanzado bastante en infraestructura, en pistas y veredas. Hay que continuar con ese trabajo, pero también ir avanzando en otros aspectos, como es la seguridad, que es una de las prioridades. A sus cortos 23 años y con la profesión de negocios internacionales, dice estar preparado para el reto de gobernar el distrito de Villa El Salvador. Ahora, ¿cómo se puede avanzar en un distrito si hay morosidad alta, si el presupuesto es menor? Fácil es prometer, pero ejecutar todo lo que uno ha prometido. Justamente, la gestión recibió una tasa de morosidad altísima, del 98%. Hoy en día está en un promedio del 73%. Siempre he venido recalcando a mis vecinos de que el trabajo es en equipo, es en conjunto. Y para ello, nosotros tenemos que, vamos a iniciar un plan para también seguir bajando la tasa de morosidad. Adicional a ello, también tenemos que trabajar con todas las autoridades competentes. Espera a superar todo lo que considera su hermano mejor en el distrito y está dispuesto a demostrar que los jóvenes pueden ser políticos eficientes que toda la población espera.